Muy buenas noches con todos, bienvenidos al inicio de un nuevo curso de diseño. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Vamos a dar inicio en esta ocasión al curso de Adobe Illustrator 2022, que es la versión con la cual yo voy a trabajar. Esto me excluye a que podemos trabajar con una versión diferente o anterior de lo que es el Illustrator, ¿correcto? Bien, entonces les comento un par de cosas. A ver, primero por aquí me indicaban dónde puedo descargar el Illustrator, ¿no? Bueno, de mi parte tengo aquí en mi otra cuenta de Gmail. Ok, aquí esta cuenta, exacto. Justamente lo que es el Illustrator CSS, que es el más ligero de todos. ¿De acuerdo? A ver. Confirmar por aquí. Ya, genial. Este no es el problema con ello. Ya tengo unos softwares de trabajo. Esto tengo aquí el Illustrator CSS, que es el más ligero. En los otros no me he dado el tiempo en buscar los Illustrators más ligeros. Esto es más estable. ¿De acuerdo? A ver, voy a copiar el enlace. Copiar, hecho. Bueno, para esto de aquí lo voy a compartir ahora en el chat, pero también lo voy a poner en el clase, ¿vale? Por si alguien, pues, lo voy a instalar luego, ¿ok? Lo voy a compartir aquí, como siempre, comparto lo que cuento en materiales para utilizar ustedes, ¿ok? Acá va a estar en enlace. Acá también lo voy a compartir en el enlace. Ahora lo comparto en el chat, un momento. Semana 1 y acudir todos los materiales, por supuesto que la semana pone aquí, entonces, pins, instalador de Adobe, ilus, editor, 6. Bueno, lo que es el 2022, no lo he subido, pues, tampoco quiero complicarles con ello, por cuestiones de recursos para hacer eso, ¿ok? Listo. Vale, ahí está. Aquí está. Listo, todavía no lo pongo en guardar por lo siguiente, ¿ok? Quiero hacerles un comentario, el 2000, no, no lo tengo al alcance, ¿por qué me acuerdo? Se ha dicho, no, he estado realizando cambios en mi ordenador, no, no lo tengo al alcance. Bueno, por si alguien indica, ¿no? Profesor, ¿cómo se instala? ¿Cómo se descarga? Ok, ahora le explico, ¿sí? Claro, eso es justamente lo que les digo. A ver, tengo un comentario, no me acuerdo si con ustedes me compartía videos en mi canal o no, pero bueno. Les comento, tengo un canal en YouTube, acá lo van a ver, ¿sí? Que se llama Miguel Tecnológico, le he puesto varios nombres, bueno, a mi canal, ¿de acuerdo? Y justamente aquí para que no se pongan a, pues, perderse en todo ello, que no se hagan a perder, porque aquí hay una lista de reproducción. Y acá está, ¿no? Por ejemplo, las clases que he editado todo el tiempo, hasta el día de hoy, como dice, la pandemia, hasta el día de hoy, pues, ya verán, el curso que he editado, está todos sus días. De Office, de Excel financiero, de diseño, por ejemplo. Acá tienen para apoyar si le desean decir, no, a ver, profesor, no entendí bien, o qué va a venir la clase, qué voy a hacer, tengo tiempo y quiero platicar más de lo que he hecho. Bueno, acá tengo varias veces que he editado Illustrator, Corel, Illustrator, Illustrator avanzado. El Photoshop que les dicté, está por aquí, el último que edité, por si las dudas, acá está. Los demás cursos que he editado, frecuentemente, acá hay varios de Illustrator, que se pueden guiar, que son muy similares lo que hemos hecho. Y vamos a hacer, ahora que se van a darse cuenta que la didáctica cambia en una quebra cosa, pero si quieren ahí, como quien dice, una ayuda de lo que viene el curso, acá está. Lo que les quería mostrar es que justamente es la instalación. Vale, eso lo tengo en esta lista de Illustrator, que uno de ellos, acá está, Illustrator, diseño 2D. Simplemente uno es de cero, cuando traje con esa versión, ¿no? En silencio aquí. Y justo, el primer video es instalación de Adobe Illustrator CSS6. Lo cual, viéndolo aquí, veo que no, no le puse el enlace. Sí, no le puse el enlace. Bueno, ahora mismo lo voy a editar, editar video, le voy a poner el enlace. Ahora que sí, también pueden tener desde aquí, eh, dónde descargarlo, ¿no? Ahí está, ¿vale? Ahí está, le voy a agregar aquí en la descripción del video. Le voy a poner aquí, link de descarga de software. Dos puntitos, listo, ahí va, listo, ahí va. Listo. Guardamos, y acá les comparto para que ustedes puedan guiarse. Bueno, acá está, en una clase dice eso, de instalación, de Illustrator, CSS6. Miren, acá le digo, ¿no? Tú lo descargas, por acá está. El, espéalo, como gusten, va a estar ahí, siempre ha estado aquí colgado. Que te digo, mira, haz esto, descarga, deshabilita tu antivirus, de tu Windows. Lo hice en Windows 11. Esto, ¿ok? Ah, también te recomiendo que desconectes tu red, por eso no te recomendaría que lo instales ahorita, ¿vale? No te recomendaría que lo instales ahorita, instáralo pero sin internet, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen te recomendaría primero, date un vistazo al video y después instáralo, ¿sí? No hagas como que voy a ganar tiempo al tiempo, voy a dar la clase, instalo, no hagas ese error, por favor, ¿sí? Eso sí te lo, te anticipo para que no tengas desperdicio. Bueno, no sé ahí qué detalle con el enlace, solamente quería compartir el enlace, pero bueno, hay que no hacer un dolor de cabeza con ello. Ya, instalador, ahora sí ya está, ya está, acá se los comparto, si gustan, paralelamente, véanlo, está en el Classroom, ¿ok? Listo, ok, todas las pautas paso a paso para que instale Illustrator sin ningún problema, ¿de acuerdo? Listo, está en el Classroom, ambos, el instalador, el video, con el enlace, el enlace, el enlace, puesto tres veces para que pues no se pierdan y ahí lo puedan visualizar. Listo, entonces ahí va el Illustrator, 166. En mi caso, les comenté, voy a trabajar con Illustrator 2022, ¿ok? Prefiero trabajar con este programa actual, es lo mismo, por si acaso, no se preocupe. En uno de estos videos que les comenté, trabajaba antes, yo quería, me era más aposo, hacer esto, usar una de mis máquinas virtuales que tengo por aquí, que les enseño, ¿ok? En hacer esto, ok, por acá estás con cuatro señas para trabajar con el Windows 11, porque si no te pide la situación, el TPM para instalar tu Windows 11, y listo, ¿no? Antes lo que decía, o sea, me trabajaba en el Windows 10 virtual, que es una maquinita virtual, básicamente para desprender una computadora dentro de tu computadora, ¿de acuerdo? Entonces lo hacía de esta manera. Aquí en el virtual, mientras va cargando, ponía el Windows 11, 6, y máquina real, el Windows 2021, el año pasado, ¿no? La generación se convirtió en el Illustrator 2021, entonces me trabajaba por una parte, Illustrator 2021, porque muchos empresarios, tengo el Illustrator 2021, pero eso ahora tengo el CC6, ¿qué hago? En realidad es lo mismo, digo, pero acá no hay problema, que trabajes con un CC6 y con un 2021. Y me era más trabajoso, pero yo lo hacía con el Finder como retroalimentario, a ver, ¿me parece? Lo vemos en el CC6, lo vemos en 2021, ¿está bien? Ya, ¿es lo mismo? Sí, vale, ¿de diferencia? No, no hay diferencia, ¿de cuenta? Es lo mismo, es sencillo. Después de que aquí, lo que sí es quitar el Internet en la máquina virtual, instalar, y por lo grabar en vivo. Entonces le digo a las pautas de ello, acá tengo un Windows 11, por ejemplo, que les comento también, si gustan obtener un Office actual, en el canal he grabado como, está con un enlace y todo ya, descargar, instalar el Office 2021, acá les muestro el Office 2021, actualizado, activado y todo, 2021, ¿sí? ¿me gusta? Y me gustaría también hacer eso con varios programas, pero bueno, el factor es el tiempo, ¿no? Así que me aproveché un día y lo grabé muy temprano, como a las 5 o 6 de la mañana, ese video. Y bueno, pues así hago aportes, para quien necesite un auditorio grabado, pues lo pueda tener disponible, ¿no? Bueno, entonces el comentario con respecto al Illustrator, no lo instales con Internet, ¿sí? No lo hagas, te va a dar un dolor de cabeza hacerlo, mejor espera que cae la clase, si quieres descargarte el video ya, lo vas viendo y lo vas a instalar, ¿de acuerdo? Pero no lo hagas con Internet, eso sí, no te recomiendo que hagas. Te va a salir modo prueba, por más que lo quieras creciendo, te va a dar un dolor de clase, te va a dar por gusto. Mejor mira la clase, pregunta todo lo que desees, y genial, ¿no? Si tienes el Corel, vale, paralelamente, como dice, haciendo con el Corel. Sé que no es lo mismo, pero como dice, para no perder el hilo de qué va esto, pues genial, ¿no? ¿A qué se debe todo ello? No, no te entiendo, ¿a qué te refieres con esto? ¿A qué se debe todo ello? No, no entender tu pregunta, ¿a qué te refieres? Ah, ¿por qué instalarlos sin Internet? Te explico lo siguiente. Cuando uno instala una aplicación, ¿ok? De Adobe, específicamente y especialmente de Adobe, ¿de acuerdo? Voy abriendo el usuario intentado que voy explicando, ¿ok? Para que vayan viendo, se me vuelve a encargar. Cuando está con Adobe, Adobe te identifica, más que todo, las versiones actuales. No lo recabes en este aspecto. Que tú instalas y tienes que registrarte primero con lo que es esta cuestión de aquí. No, me familiarizo. Adobe Creative Cloud y registrarte con el Adobe Creative Cloud. Claro, claro, por aquí. Y con las versiones anteriores, yo te lo decía, pero una cuestión de que, si tú instalas tu Illustrator con Internet, pasa algo. Que automáticamente Adobe, ok, la empresa Adobe, es el CSS6, registra que tu computadora ha instalado el Adobe y tienes que ponerte la licencia sí o sí. Profesor, no me puedo comprar la licencia, ¿qué hago? Lo puedo usar en modo prueba, ya. Illustrator te lo bloquea a cabo de 15, 20, 15, 30 días. Te lo bloquea. Y ya no puedes trabajar con Illustrator y no lo puedes guardar. ¿De acuerdo? Primero lo recabezas. Ahora, en las versiones actuales te pide que te registres con esta cuestión de la cuenta y todo. El detalle es que tú te registras y al momento de configurar, ok, tú instalas tu Illustrator, ok, y le pones la situación de modo prueba, o modo 7 días, en el actual 7 días, fatal. Que te lo he desinstalado, justamente, me he desinculado en mi cuenta porque si me ha que te hice un mensaje de que, de lo exacto de la versión, 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 que tu licencia pasora. Qué incomodidad, ¿verdad? Que acá me parecía cada rato, eso, pues, que le he quitado. Lo he probado con otra cuenta y todo, y no sé, se me ha quedado pegado esta cuestión. Me parece que te registra la tarjeta de red, la IP MAC de la red, de tu tarjeta de red, o no sé. La cuestión es que algo así me ha pasado, y no he podido, lo he vinculado con otra cuenta, con otra cuenta, y no se sabe. Supuestamente, el detalle es que si tú cuentas con correo, camas de correo, vinculas con tu correo, y borras mi cuenta nueva, ¿no? Pero no, no pasa, se ha quedado de esa manera. Y eso que es formativo en mi ordenador y todo, y nada. Bueno, es por ello. Lo bueno es que acá te aparece un menú muy interactivo, muy bonito y todo, pero... Bueno, les comento por qué no tengo todo eso en Illustrator, en Photoshop, ¿verdad? Si lo han visto ustedes. En Illustrator lo ve un poquito más serio, pero... Al fin y al cabo, esta cuestión es simplemente de un valor agregado extra que no cambie nada lo que hace con Illustrator, ¿vale? Es por eso que hice eso. Y es por eso que le digo, si tú instalas tu Illustrator CSS con Internet, al momento que quieras activarlo, como te enseño en el video, todo el proceso de activación, no vas a poder, ¿de acuerdo? No te va a funcionar, te bajas en un dolor de cabeza, y entonces no quiero que tengas eso para que luego, mi profesor, presenta mis archivos hasta tal semana, ahí ya lo puede hacer. Cuando yo haga el avanzado, no os traemos, no es libera, ¿de acuerdo? Entonces mejor deshabilítalo y listo. Queda, ¿ok? Bien, entonces, clickeamos, abrimos nuestro Illustrator, y esta es nuestra ventanita que nos va a dar, ¿de acuerdo? Esta es nuestra ventanita de presentación de Illustrator 2022. Las grabaciones tengo en CSS, en 2021, 2020 también creo. Claro, comencé precisamente de esa manera. Acá vamos a comenzar todos desde esta versión más actual. En la misma. Entonces, vamos a archivo, nuevo, o comenzamos con nuestro primer metacomando, que es Control-N, o, por otra parte, en esta opción de A4. Como tú decías, pues dale clic acá, más ajustes establecidos, y puedes seleccionar una variedad de objetos, ¿de acuerdo? Como tú decías, pues sale entonces con un A4 por aquí, Control-N, o archivo nuevo. Hasta aquí es lo mismo los metacomandos que hemos visto en Photoshop. ¿De acuerdo? No hay diferencia alguna. Listo. Aquí, de preferencia, sí trabajo con lo que son centímetros. ¿Ok? Por si acaso, acá quiero explicar varias cosas antes de irme a la parte teórica de las guías, que es una pequeña introducción práctica, para familiarizarnos con Illustrator, ¿de acuerdo? No ves que hay algo diferente, para nada. Profesor, si le puse píxeles, se me quedó lo de Photoshop, si le dejé en puntos, no me di cuenta, y lo creo, ¿lo puedo modificar? Claro. ¿Sí? ¿Lo puedo modificar? La recomendación son centímetros, al menos para la manera que yo trabajo. ¿Ok? De ahí que le cambies modo de color, ya sabe. Vuelvo a explicar esto, con una reprimitación. Bueno, el modo de color es CMYK si vas a imprimir RGB, si es modo digital. ¿Ok? ¿Lo puedo cambiar de RGB? ¿Lo puedo dejar de CMYK? Bueno, no hay problema. El efecto de rasterizado. Es el efecto que va a crear cuando tú vas a generar una imagen, o lo vas a convertir en mapa de bits. ¿De acuerdo? Que es el que tus imágenes, cuando tú lo guardes en formato JPG, o PNG, BMP, o TIFF, u otro formato, o sea, IF, que den la mejor calidad posible. Por lo cual, te dicen, ¿no? 300 píxeles por punto. La mejor calidad posible, y la más alta que te lanza aquí, que te brinda, es esto. Sabes que en Illustrator, lo puedes, en Photoshop, me quedó ello, en Photoshop lo puedes precisar hasta más. Pero aquí te mandas 300 puntos por píxeles. ¿Sí? Lo demás, ¿cómo está? Así que por aquí, no hay mucho que cambiar. Algunas indicaciones, nada más. Y pasemos a crear. Esperamos un momento. Es así, les digo. El Illustrator, al momento de cargar, se va a demorar un poquito. Entonces, si te digo, el CC6 se suele demorar, no sé, si tu ordenador tiene el recurso moderado, un minuto. Esto, en mi caso, demora como 20 segundos. Se demora un momentito en cargar el Illustrator, igual por acá. Se demora un poquito en cargar el Illustrator, ¿sí? Es normal, no te preocupes. Si se demora un poco más, o sea, un minuto, un poco más, no te preocupes, tranquilo. Tú le darás clic, luego de instalar, mira, qué raro, ¿no? Ponle, le doble clic, no he instalado, doble clic, entonces no pasa nada. Dale, dale un chance, por sentido, ¿no? Abre tu Illustrator, si quieres dar una vuelta, como quien dice, camina para que no te aburran y no esperas. Y tu Illustrator va a funcionar sí o sí. No te preocupes. Se demora, pero carga. Eso sí. Repito, si tienes aún instalado en Photoshop, tienes instalado Core, aún vas a consumir recursos, de acuerdo al tipo de ordenador, tarjeta y video, memoria RAM, disco duro, sólido, rígido, que cuentes, ¿ok? Capacidad de placa, ventilación, mantenimiento del ordenador, va a aportar para que tu Illustrator sea un poquito más rápido o no tan rápido. Por ahí, lo diría, profesor, no funciona. No, no funciona. Se te demora un buen rato, pero te va a cargar el filtro asegurado, ¿sí? Entonces le dije en antemano, ¿no? Este Illustrator no se demora mucho, ¿ok? Pero igual, bueno, hay que un poquito parpadea, se mueren ciertas cositas. Ahí estamos, pero estamos bien colitos, ¿ok? Listo. Entonces, una vez que ya tenemos el Illustrator ejecutado, aquí ya contemos, vamos a proceder a guardar, control S, o archivo, guardar, o guardar como, como desees. ¿Ok? Vamos a ir al escritorio, como siempre, y aquí vamos a crear lo que se llama formas básicas, ¿vale? Básicas, André, lo vamos a hacer, formas básicas. ¿Sí? Formas básicas. Y algo más. El formato Illustrator puede ser PDF, ¿de acuerdo? Puede ser, pues, podemos guardar en PDF para mostrar nuestro archivo, que no está mal. También, si gustas, le puedes mandar en captura. Vamos a ver si el PDF va bien, o si no, presentar en PDF nada más. ¿Ok? Listo. Guardar, formas básicas, formato Illustrator, y acá viene un valor agregado, que quiero explicar a todos. Entonces, ¿de acuerdo? En mi caso, ya le digo, trabajo con Illustrator 2022, no tengo ni problema si ustedes me comparten una versión de Illustrator, de las que deseen trabajar. No hay ningún problema, todo bien, todo ok. ¿De acuerdo? Pero eso sí, voy al punto. Constructivo. Quiero que lo vean de esa manera, porque se sientan incómodos por ellos. Si yo comparto alguna plantilla en el archivo que trabajo, tengo que bajar a una versión de Illustrator CS6 o anterior. ¿Te das cuenta quién es Illustrator CS3, perdón, Illustrator 3, 8, 9, 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CSC, Creative Cloud, que trabaja con la nube desde la 2014 al 2022. Se llama Creative Cloud, ¿no? Creación de la nube. En mi caso, pues, lo dejo aquí, porque no voy a compartir ese archivo. Y si usted hace el caso, sí tendría que bajarlo en Illustrator CS6. ¿De acuerdo? Así que les digo, ¿no? Si alguien de ustedes comparte esos archivos para apoyar, entonces, pues, háganlo en una versión anterior. ¿Sí? Esto lo cuentan los Illustrators, ¿sí? De acuerdo a la versión que tú tengas. ¿De acuerdo? Es por ello que les comentaba, ¿no? Si tuviese el CS6 de aquí, trabajaría con el CS6. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver qué puedo hacer por aquí. A lo mejor lo descargo y en segundo plano lo instalo haciendo algún ejercicio, dejándoles algún ejercicio. Ok. Voy a ingresar aquí al Drive nuevamente. Voy a cambiar mi cuenta del Drive. Porque no lo tengo al alcance, ya no trabajo con este CS6. Ahora el detalle es que si el 11 le acepto el CS6. Ahí tiene el otro detalle. Como ven, mi máquina virtual es Windows 11. Ya no trabajo con el Windows 10. Tenía máquinas virtuales, pero lo he descartado. Ah, ok. Tengo el 324 CS6 portable. Ah, ahí está bien. Tenía el CS6 para instalar, pero... Ahora, déjenme ver si por acá tengo el instalador. Tenía un colega que compartía programas, pero creo que ya no lo hace. Me acuerdo si está por aquí, por acá, acá. Un guarde de diseño, de diseño. Tengo la suite, pero wow, esto está a pesar una eternidad. A ver, vamos a ver si por acá está la colección de los... Ah, tengo los CS6, los guardes son 20, 17. Ok, pero espero que estén individuales. Porque aquí que me lo han pasado todo en una, el dolor de cabeza. A ver, eh, la colección del CS6, ajá. Por lo visto, acá, ¿qué me ha pasado? Ese tab, instalación, el help. No, no, esto no tiene aire. Hacer la colección del CS6. Pensé que sí serían todos, pero no. No, tampoco lo he usado. Esto de aquí. No me fui a compartirlo porque no lo he usado, no sé. Tampoco lo he usado aquí, me lo he compartido, no. Me identifico. Otros. Aquí, el 2021, en Instagram de Photoshop. Por aquí, por aquí, no. Por acá, posiblemente. Que no recuerdo. No, tengo el... No, no, no tengo aquí el alcance. Ese detalle, ¿no? Si lo tuviera al alcance, sí les compartiría, pero no, tengo el portable que les compartí y me hago cuenta. No el instalador. De lo que había dejado. Si no, lo haría aquí en la tienda virtual para mostrarles, pero no lo tengo tampoco el alcance. Así que bueno. Recuerda que los distracciones anteriores te dan una ventanita para los que usen el distraccionario anterior. Lo borra esto de acá. Parecido a lo que es el Word. Tiene un área Word. Cuando tú lo guardas en este Illustrator, te da una ventana así. El ACC6, por ejemplo. Y la opción está algo por aquí, así, en la parte inferior. Y tienes aquí un menú que te dice las opciones compatibles con el Illustrator. Algo así, te da una ventanita. No me acuerdo si el lado derecho o izquierdo, pero te da una ventanita para seleccionar las opciones anteriores a la compatibilidad del Illustrator que tú vas a trabajar. Eso sí me acuerdo. Que te da el Illustrator. Pero en mi caso me da aquí, ¿OK? Y por esa parte tampoco te complique. Voy a darlo. Déjalo ahí. No hay problema. Entonces, ya. Listo. Lo primero es crear nuestra interfaz. ¿De acuerdo? Genial. Con nuestra interfaz de Illustrator, vamos a analizar un momento por acá. Acá es el archivo. Genial. Y por acá, a ver, clase 1. Esto es la guía. Cierro esto. Cierro aquello. ¿Listo? Tenemos atajos de Illustrator, por ejemplo. Acá, interesante esto. Atajo de Illustrator, que es un archivo que le busqué en internet, que te indica acá, ¿no? Una variedad de atajos. La letra A, la letra tal, 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 tal letra. ¿Qué hace? ¿Qué herramienta te lleva? Acá está. Tiene los juegos de tecla. Debe encontrar en un momento una guía muy parecida a en Photoshop, para poder compartir. No hay que hacer lo que hemos llevado en Photoshop. Pero acá, si usted quise encontrado, tengo al alcance esta guía. Por si acaso, aquí le puse Instructor CS6. Lo voy a actualizar, porque esta guía lo sabe en el CS6. Ahora está en el CS. CS, no, CS, CS2022. Igual, el juego de Texas sigue siendo el mismo, por si acaso. Eso no va a cambiar. Por si acaso, aclarando, ¿ok? Ya está, ahí va. Lo actualizo aquí, no importa la versión que dé ahí. El juego de teclas sigue vigente. Acá te indica, ¿no? Cada una. Cada una. ¿Para qué decir el juego de teclas? Es la combinación del juego de teclas en español, por si acaso. Y acá está la explicación y todo. Ya no tienes la variedad de comando por acá. Para poderte ayudar a cortar. ¿Ok? Puedo de tecla. En lo que es Illustrator. Listo. Dejamos ahí. Esto es parte práctica. Y, a ver, vamos a ver. Sí, sí, para todos los Illustrators. En ese caso, yo digo, esto yo lo traje desde el CS6. Y, pues, ¿por qué no? Aquí nos dejamos en segundo plano para ver uno que otro. Con lo que hagamos. ¿De acuerdo? Formas básicas son los ejemplos que vamos a tratar. Ahorita también vamos a hacer todo esto. Vamos a practicar. Y aquí, pues, posiblemente uno que otro tajo lo use. No lo sé. Ok. Por aquí tenemos una pequeña guía. Illustrator. Te narra aquí Illustrator. ¿Qué hace Illustrator? Ok. Vamos a pasar así muy puntual. La ventaja es de hacer imágenes vectorizadas. Puedes hacer tipos de logos. Illustraciones. Esto es muy bonito. Trabajar en Illustrator. Todo esto es a base de capas. Ok. Infografías. Que es lo que estoy pensando que va a hacerse en el final. Por aquí, diseño de paquetín. Paquetes. Esto lo puede ser en Corel, en ese caso. No hay problema. Esto de dibujo de fotos realistas con la herramienta Maya. Esto queda genial con Maya. Que es un laborioso, pero queda bien. Qué bonito. Vale la pena darse su tiempo. Elemento para web. Es muy sencillo. Y por acá, vale. Lo que es el entorno de Illustrator. Y por aquí, el entorno, lo que va a las interfaces. Esto se ha movido. Aquí, ¿no? Todo esto iba de acá. Esto. Un poquito más para arriba. ¿Ya? Esto. Interfaces. ¿Ya? Espacio de trabajo. Vamos a comenzar desde aquí, ¿ok? Desde aquí. Barra de menús. ¿Dónde están las barras de menús? Por acá. Vamos aquí a dibujar. A ver. Un verde. Este no está barra de menú. ¿Ok? Nuestros paneles flotantes. Nuestras barras de herramientas. Nuestros. A ver. Si no me confundo. Menú de comandos. A ver. A ver. Ah. Panel de control. ¿Ok? Es el panel de control. Y así menú de comandos. ¿Ok? Panel de control. Panel de flotantes. Nuestro zoom por acá. Debajo. Aquí está el zoom. Este es el zoom. Al 100%. A ver. Por aquí. Puede ser un zoom hasta 64.000%. Wow. ¿No? Es que depende, pues, cual sea de un trabajo. Al 150%. Muy, muy, muy. Está mal. ¿De acuerdo? Después el zoom. Y, pues, básicamente, nuestro entorno, ¿no? Que nos va a realizar bastante trabajando. A ver. Con el entorno quiero comenzar aquí a explicar cosas muy interesantes para todos. A ver, profesor. Esto aparece de esta manera. Usualmente le aparece a ustedes. ¿Ok? Les explico. Esto, que es la barra de herramientas, tiene estos pequeños símbolos, que al momento de clicar, se expande. Se expande en dos columnas. Quiero que aquí se encuentre en dos columnas. ¿Recuerda? Cuando lo clica, es una columna. Cuando lo expande, es dos columnas. ¿Ok? ¿Sí? Esto es igual, me parece que en el Photoshop. Sí, en el Photoshop es igual. ¿Recuerda? Siempre hacía esto. ¿Ok? Ahora, esta barrita, la herramienta, lo cliqueé en la parte negra, en la parte superior, y lo puede llevar aquí. Es un panel flotante, y así se denomina esto. Un panel flotante. Sí, profesor, pero yo puse a tener mi herramienta acá, que me es más agradable, para trabajar. ¿Sí? Genial. Listo. Vamos por acá, ¿les parece? Vamos a ver este otro espacio. Profesor, mis paneles aquí, igualmente, lo puedes retirar y lo puedes sacar. Ahí está. No, profesor, me parece más práctico aquí. ¿Por qué? Vamos al punto, ¿no? Vamos a ir entonces a ajustar documento. Recuerda que le dije, ¿no? Si nosotros trabajamos con nuestro documento, está una medida de píxeles, pulgadas, y no queremos eso. Vamos a ajustar documento. Aquí está, la unidad es acá. A ajustar documento. Por aquí lo voy a señalizar. Para que no se me pierdan. Acá estoy yendo a ajustar documento. Profesor, ¿cómo es que la ventana flote? En la parte superior de cada ventana, tiene una parte oscura. Voy a decir, a reventar bastante esta parte oscura. Y en esa parte oscura, tú le das un clic para poder mover o desglosar esto. ¿Sí? Por acá, ¿de acuerdo? Le pongo con una fecha de color diferente para que no se me confunda. Listo, profesor. ¿Dónde? ¿Cómo hice para esto de ajustar documento? Acá está. Ajustar documento. Y da esto. ¿Ok? Así no se vayan a perder, a confundir. Y ahí está con las fechitas. Pueden ustedes seguirme con lo que es el ajustar documento. ¿Sí? Ahí va a aparecer justamente la fechita. Ahí están apareciendo. Para que ustedes se puedan orientar. ¿Sí? Creo que por aquí no se visualiza bien el color azul. Bueno, a ver. Voy a cambiar de color por acá. Veo que no se está. Distinguiendo muy bien que digamos. Lo voy a hacer con rojo. Ese sí distingue bastante. Veo la forma. Por acá nuevamente. A ver. Está. Este por acá. Este por aquí. Este por acá. ¿Vale? Mi idea es que ustedes puedan distinguir ello. Mira que así con el rojo se ve mejor. Genial. Sí se ve muchísimo mejor. Acá me apoyo de mi móvil. Y sí veo que se distingue mejor todo eso. ¿Ok? Es esa parte oscura. Cuando tú le das clic. Y lo arrastras. Y lo puedes devolver también. ¿De acuerdo? Ahora. Vamos al siguiente caso. Por acá. Tú cambias las medidas. ¿De acuerdo? Mira. Por acá cambias las medidas. A la que desees. En ese caso te recomiendo trabajar con centímetros. Por eso tú prefieres trabajar con una media. Ok. Queda tu criterio personal. ¿Listo? Ok. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Existe lo que se llama mesas de trabajo. La mesa de trabajo es todo este espacio que tú creas. Mira. Y usted ahí te permite hacer esto. Tú tienes el espacio de trabajo que se llama mesa de trabajo 1. ¿Ok? Tú quieres crear a lo mejor una mesa de trabajo de una media personalidad. Acá está. Pero tenés tu medida. Acá dice a medida. Tú quieres que sea un espacio de trabajo para un iPhone de algún modelo a lo mejor. No sé. De algún tipo de trabajo diferente que tengas que trabajar. ¿Sí? Y si lo que haces personalizado tu trabajo. Acá tienes las opciones. ¿A qué me voy a hacer personalizado? Perfecto. Mira. Voy a borrar estas flechitas para no confundir. No confundir. No confundir. ¿De acuerdo? Que procedieron que es también ese trabajo. Pero mi tamaño es una foto Jumbo. A ver. No recuerdo específicamente el tamaño de la foto Jumbo. Vamos a buscar por acá en internet. Me vamos a ayudar. Medida. De. Foto. Jumbo. A ver si aquí correctamente. Jumbo es 10 por 15. Ya. Profesor. Yo quiero que mi trabajo. Están 1 a 4 y un tamaño Jumbo. Quieres que me hiciste trabajo y vas aquí. Ancho. Ancho. 10. Ancho. Al. Alto. 15. Ya está. Entonces tienes tu trabajo que te va a salir en una mesa. Tu trabajo a 4 en una mesa de tamaño Jumbo. Porque quieres que tu diseño sea así. ¿De acuerdo? Profesor. Pero también quiero que mi diseño tenga un Jumbo vertical y horizontal. Excelente. Estamos con mesa de trabajo. ¿Ok? Vamos por aquí. Mesa de trabajo. Quieres que tu diseño sea así. Parece acá debajo. ¿Ok? En mi cámara dice, espero que no les acomode. Ahí lo dejo. Ahí lo hechando un rato. Y vale, por acá. Entonces sería ancho pa' 15. Y alto va 10. ¿Ok? ¿Listo? Profesor, pero no me gusta ese ahorro. Tranquilo. Tú lo puedes ubicar donde tú deseas. Ah, ya. Ahora sí. Me parece un poquito más sorrendado. ¿Te parece bien? No, muy junto. Te puedes separar. Y así quedas tus meses de trabajo. Quiere decir que tu trabajo original está del tamaño pequeño, grande, mediano, regular, más grande, etc. ¿Te das cuenta? Tú puedes hacer proporciones. ¿Por qué? Profesor, ¿cuál puede ser esto? Vamos a suponer que tú querías una marca. Y tu marca la tienes que lanzar también para un almanaque o para un diseño mucho más pequeño. Puedes orientar por una caja. Puedes orientar por un paquete de galletas. Puedes separar tu póster. Y quieres que tenga el mismo logo o, bueno, lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor para tu canal, quieres hacer así diferentes publicidades, para tu campaña publicitaria, para tu trabajo, etc. Para tu volante, para tu oficio. No sé. Lo puedes personalizar de esta manera. ¿Ok? Esto es con lo que respecta a las mesas de trabajo. Lo dejo ahí, porque están interesantes. Voy a borrar mis apuntes por acá. Voy a bajar mi camarita por aquí. Para poder seguir explicando. Voy a salir de acá. Y ahora la pregunta es, ya, profesor, ya. ¿Cómo salgo de las mesas de trabajo? Vas a la herramienta de selección. Es V. Igual que Photoshop. V. Clicas. Y ya está. Es de trabajo. Ahora, hasta aquí está todo bonito. Voy a aprovechar y guardar. Está bonito lo que creo el entorno. Pero, ¿qué tal si por ahí se te ocurre dar la casualidad? Por aquí hay una X. Y esa X cierra. Y, pues, sin querer. Cerrate esto. Profesor, te fue mis herramientas. Por ahí, sin querer. Cerrate esto. Profesor, no tengo herramientas. No tengo. ¿Cómo trabajo? Sin querer, por ahí, que vas acá. A ver. ¿Se responde esto? ¿Qué pasa? Si me la veo, creo que. Si me ha quedado un poquito aquí el Illustrator. Bueno, me da por acá las funciones. No quería esto. Esto de aquí. Tampoco. Este de aquí. Menos. Bueno, voy acá. Organizar documentos. Tampoco acá. Cambiar es fácil de trabajo. Esto está acá arribita, ¿ok? Acá me hace por el zoom. Dice. Cambiar. Espacio de trabajo. Acá está. Cambiar espacio de trabajo. Aspectos esenciales. Aspectos clásicos. Y tengo una opción muy interesante que se llama. Restaurar aspectos esenciales. ¿Ok? Porque hay una opción que me permite retirar esta opción de acá que tengo detrás y todo esto, pero. Pero que no me responde. O sea, le daba clic. Bueno. Vamos a ver que me ventana. Controles. Genial. En controles. Clic. Ya está. Vamos a poner así el Illustrator. Recuerdo. Intencionalmente. Guardo. Ese guardo por el efecto veo. ¿Ok? Miren. He hecho cambios. Le he quitado casi todo lo que se puede tener para poder trabajar, ¿verdad? Y voy a cerrar un ratito de Luis Aitor. ¿Les parece? Ya. Voy a cerrar Illustrator. Vamos a abrir. Illustrator nuevamente. No me archivo. Por eso. Illustrator. Simplemente Illustrator. Esto es un ejemplo que le va a ser bastante si en algún momento alguien hace algún cambio con Illustrator. O tienes un Illustrator como podemos ir colocando donde está de cabeza. Le falta todo. Y quiero que ustedes aprendan cómo arreglar esto. No es difícil. Súper sencillo. Pero primero quiero que vean cómo está haciendo Illustrator, ¿no? Vamos a mostrar el producto como está. Y luego pasar a la respectiva corrección del caso. Ya. Ok. Tú tranquilo. Vas. Abre tu Illustrator. Ok. Voy a trabajar con Illustrator. ¿No? Y. ¿Qué pasa? No hay nada. Profesor. Ni profesor. Porque vas a estar en tu trabajo. ¿Qué pasó con las herramientas? Ahora. ¿Quién me ampara? Porque no puedo cerrar. Hay nada. Que la cosa está complicada. Te enseño el modo más fácil. Después te enseño a dónde poner uno por uno. ¿Vale? Ya. Modo fácil. Vas aquí. En Illustrator. La versión que tengas funciona para todas las versiones. Y tienes esta opción que se llama cambiar espacio de trabajo. ¿Sí? A ver por ahí un ratito que se vea. Está un poquito lento la latencia del internet. Ahí está. Ya se salió ya. Veo. Me voy a quedar con mi móvil. Me orientó. Y creo que en todos nosotros ya pasó esto. ¿No? Ya. Vemos aquí entonces nuestros espacios esenciales. Cliqueamos. Y aparece un menú. ¿Ok? Tenemos aspectos esenciales. Aspectos esenciales clásicos. Automatización. Diseño. Impresión y prueba. Pintura. Tipografía. Trazado. Web. Y lo que importa es de todo. Restaurar aspectos esenciales. ¿De acuerdo? Restaurar aspectos esenciales. ¿Sí? Esta es una opción. Vamos a hablar con varias opciones. ¿De acuerdo? A ver por aquí que se puede visualizar para que todos se puedan seguir. Lo que estoy haciendo ahí es que en un momento. Restaurar aspectos esenciales. Esto. Cliqueo por acá. Es una opción. Y aparecen muchos de ellos. Bueno. Aparece el panel y eso. Pero no aparece lo que falta. ¿Dónde está? En ventana. Control. Ahora viene la siguiente pregunta. Profesor. Acá hay unas herramientas de lo que usted tenía. Porque cuando usted lo pone en dos columnas. Las herramientas están pues casi a la mitad de lo que estaban todos. ¿Recuerda? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Que cuando uno resta ahora. Las herramientas no aparecen completas. Entonces. Vamos a ver por ejemplo acá. Cliqueo. Cliqueo. Y tengo con la ajusta. Con unas herramientas. Entonces. ¿Qué hacemos? Vamos a ir a ventana nuevamente. Esta opción que se llama. Barra. Barras de herramienta. ¿Cómo se encuentra? Modo. Básico. ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo mismo que te recomiendo que hagas en el CSSI. Porque te va a salir lo más probable. Si es la primera vez que trabajas con el instructor. O cuando le sales. Profesor. No presento las herramientas. Claro. Lo que está en modo básico. Tiene que cambiarlo a avanzado. Cámbialo. Modo avanzado. Ahora sí. Mirad. Date cuenta. Que aparecen más. Herramientas. Aparece. Agregó destello. No estaba destello. ¿Te das cuenta? No estaba destello. Ahora sí está destello. Por ejemplo. Y así. Más herramientas. Y se ha ido. Visualizando. Se ha ido. Mostrando. Se ha ido desocultando. De las que nosotros teníamos. ¿De acuerdo? Listo. A ello. Lo que va. Las indicaciones. ¿Sí? Ahora. Vamos a poner otro método. Por lo tanto. Esto se puede acoplar. Miren. Clickeas. Acoplas. Para reducir espacio. O maximizas. ¿Ok? A ver. Vamos a probar este otro método. Voy a retirar esto. Voy a cerrar esto. Voy a retirar esto de acá. Voy a cerrar este de acá. ¿Ok? El otro método. Es el siguiente. Control. Más. K. ¿Ok? Control K. Tiene una. Duda. Vamos a cerrar esto. Entonces. Edición. Preferencias. Y acá está. ¿Vale? Si no se me entendió. Ahí está el juego de teclas. Control. K. ¿Sí? Si ustedes se me da una persona. ¿Dónde se hace esos juegos de teclas? Porque no se vende la guía. ¿Sí? A ver. ¿Dónde está el juego de teclas? Bueno. Los juegos de teclas están acá. Nadie se lo inventa. Por si acaso. Si no lo uso la guía todavía. Porque estoy describiendo primero el entorno un poquito. Pero acá están los juegos de teclas. Pueden ver ustedes. Ahí están los juegos de teclas. ¿Sí? Nadie se los inventa los juegos de teclas. Los juegos de teclas están aquí. ¿Ok? Listo. Y lo que hacemos es darle clic aquí. Restaurar los cuadros de diálogo, de aviso y de restablecer preferencias. Una. Ok. Dos. No dice ok. No es un problema. Aceptar. Reiniciar. O si no tú sales, vuelves a entrar. ¿De acuerdo? Entonces sales y entras o tú, o si te dice reiniciar. Bueno, es brutal. Se reinicia. A ver, esperamos. Pensé que se reiniciaría solo. A ver, pues, por un momento. ¿Se está procesando la acción de reinicio o yo lo tengo que reiniciar? No, no sé. ¿Me sorprende? Me diga reinicio. Bueno, yo lo voy a iniciar. De acuerdo, ya que no se reinicia. Vale, por acá. Este recuadro nunca me había salido atrás. Me sorprendo. No sé de qué irá. No sé. Nunca me había salido este recuadro plomo que está atrás. Y siempre he hecho todos los procesos de restaurar y preferencias. Pero nunca he salido este mensaje atrás. No sé. Como que a lo mejor el illustrator se está abriendo atrás. Y este es el illustrator que yo he pedido. Posiblemente que sea. Bueno, a ver, vamos a ver de qué va el illustrator. Acá está mi illustrator. Adminizo. Vale, todo bien. Me llamó la atención. Ese mensajito de atrás que salía. Bueno, vuelvo a archivo nuevo otra vez. Ok. Le doy un crear. Bueno, lo puedo decir milímetros. Bueno, no hay problema. Ya saben que lo puedo modificar. Ya saben que el illustrator se lo pienso un poco. Se demora un rato. Veo que no. Esto restaura, pero no me devuelve mis dos herramientas. Listo, profesor. No aparece. ¿Qué hago? Ya, uno fue las técnicas esenciales, ¿no? El otro es ir a ventana. Barra de herramientas. Modo avanzado. Ventana. Por aquí ponemos justamente lo que editamos. Que son nuestras capas. Y aparece todo. ¿Qué hice? Pues, ventana. Capas. O F7. Y barras de herramienta. Modo avanzado. Listo. Lo llevo aquí. Ve que es una pequeña franja de color azul. Al lado derecho. Ahora van a ver. Lo voy a arrastrar. Y aparece una franja de color azul. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lo sueltas y ya está. ¿Cuál es esto? Lo llevas. A pesar de una franja de color azul al lado izquierdo. Lo sueltas y ya está. ¿De acuerdo? Ya se incorporaron ambas barras a sus laterales. Listo. Genial. Guardo mi archivo. Bueno, no hay nada que guardar acá. Más bien. Voy a abrir mi archivo. Archivo. Procedo a abrir. Abrir. He estado trabajando en formas básicas. Está en el escritorio. Ya está. ¿Ok? Ahí va. Listo. Esto tiene varias noces de trabajo. ¿Ok? ¿Ok? Lo dejo con su noce de trabajo. A ver. Vuelvo al PPT. Llegamos al entorno. Ya les expliqué con lo que es modificar. Usuarios. Bueno. Dejamos ahí el usuario. El espacio de trabajo. Ya les expliqué. Las herramientas. Tenemos un grupo variado de herramientas. Meses de trabajo. También les expliqué. El que era un documento. Les expliqué un par de veces. ¿Ok? Entonces vemos un conjunto de herramientas. Que está justamente en él. La opción de herramientas avanzadas. Muy bien. Vamos a cerrar entonces el PPT. Guardar cambios. Pues no. Pues por ahí que sí. Que no. ¿Vale? Que ahí. Vamos con las herramientas. Aquí. ¿Qué vamos a hacer? No discusamente. Creación de formas básicas. Tenemos rectángulo, elixir, polígono, estrella, destello. ¿Qué vas a hacer aquí? Te explico. ¿De acuerdo? Poner atención, por favor. Te quieres acercar a tu. Alguna parte especial de Illustrator. ¿De acuerdo? Que justamente. Que yo considero que es la parte dinámica que tiene Illustrator. Que me agrada bastante. Vamos a ir a esa herramienta que se llama Zoom. Aquí está. Aquí está. ¿Vale? Que el Zoom. Mi propio. No me voy a ir a la herramienta. Herramienta Zoom. ¿Cuál es el atajo metacomando? Z. ¿Ok? Z. ¿Ok? Z. Vamos a ir a Z entonces. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es presionar Z. Ya está. ¿Ok? He pulsado la tecla Z. Ahora lo que voy a hacer es ir a este espacio de trabajo. Primero lo voy a hacer con el Zoom. Porque si no, no me van a entender. ¿Y de dónde se acercó? ¿Qué ha hecho? Ahí. Con el Zoom voy a hacer esto. Voy a seleccionar todo este espacio de acá. Más o menos. Con la herramienta Zoom. ¿Sí? Entonces, este rectángulo rojo que he dibujado. Me voy a acercar con la herramienta Zoom. De Illustrator para poder acercarte. ¿De acuerdo? Ese espacio. Entonces, cliqueo. ¿Vale? Esto, mientras me voy acercando, se va acercando. Bueno, este es mucho más dinámico. Si me meten, le doy un tirón del medio para abajo y vale. Ahora, le doy un tirón del medio para arriba y sube. Acá le estoy dando un tirón del medio para arriba. ¿Ok? Mira, que se ha vuelto súper mega pequeño esto. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo? Le doy un clic otra vez. Estoy dándole un clic del medio para arriba. Del medio para arriba. Del medio para arriba. Del medio para arriba. Ahí con las fechas se va a entender a lo que me refiero, ¿no? Eso. Del punto para arriba. Del punto para arriba. Del punto para arriba. Cuando se ve en la pantalla normalmente. Acá soy mínimo y que se repite. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo. Profesor, pero yo quiero llegar muy puntual a ver la pantalla completa. Yo también quiero ver la pantalla completa. Sin tanto, rodeo. Control punto. ¿Ok? Control punto me lleva a la mesa de trabajo que tenga a mayor tamaño. ¿Ven ustedes aquí? Voy a la herramienta de selección con V. Y V no me permite mover, pero parece que existe una herramienta que sí. ¿Cuál es la herramienta mano? La herramienta mano, H, de hand, mano, ¿sí? Hand, mano en inglés. Herramienta H. Bueno, la herramienta mano, me recuerdo H. Entonces, con aquí, me voy a mover. Por eso, otra manera de mover, porque no me estoy usando H. No estoy usando Zoom, porque está con la mano. ¿Qué estoy usando para poderse acercar o distanciar? Control y rueda de mouse. Control y rueda del mouse, ¿sí? Entonces, decíamos, eso es así, ¿no? Está algo amplio. Tengo las tres mesas de trabajo. Ya. Yo quiero ver esta mesa de trabajo pequeñita, centrada. Como, como esto, ¿sí? Así. Pero, por ejemplo, estoy ahí. Ahí estoy. Yo quiero ver esta mesa de acá, que estoy pasando con la manito, que estoy moviendo, esta mesa, la que está al lado derecho. La puerta superior. Selecciono. Y control punto. ¿Ok? Me dio la selección. Bueno, voy a poner la herramienta de selección. La herramienta de selección. Control punto. Control punto. Que no me quiere centrar. Me centra todo el espacio que está aquí. Bueno, bueno. A ver, voy con el Zoom. Entonces, otra vez por aquí. A ver, lo trabajo ahí. Control punto. Ah, corrijo. Es control punto. Está dando con alt. Decía. Selecciono este de aquí abajo. Control punto. Y ahí está. ¿Ven? Selecciono el de arriba. Ahora, quiero ir de abajo. Selecciono. Control punto. Y ahí está. ¿Ven? Puedes seleccionar con control punto. La capa que tú quieras. O si está muy pequeño. ¿Cuál quieres? A ver, quiero este de acá. Este del medio. La que es más grande. Control punto. Y ahí está. Dicho y hecho. Seleccionado al centro. Que sea el plano principal. Con la barrita de espaciamiento que está acá al lado. Y acá al ladito. Vamos aquí a dibujar. Voy a llevar esto. Arriba. Y allá. Esto a un lado. Para poder explicar. Aquí. Con estas opciones. Me puedo deslizar. Para un lado. O para el otro lado. ¿Sí? Con estas barritas. Se puede uno deslizar. De un lado. Y al otro lado. ¿Ok? Bien. Entonces, así podemos trabajar. Podemos interactuar. Con nuestro espacio de trabajo. ¿Correcto? Muy bien. Voy a borrar esto de acá. Voy a. También eliminar ese trabajo. ¿Cómo? Acá está la herramienta. Para eliminar ese trabajo. Usamos. Chief más O. Sí. Acá está. Chief más O. Profesor. Dice mayúscula. Claro. Porque el teclado. La traducción de los software. ¿Quién lo hace? En España. Y para España. No existe Chief. Existe mayúscula. Y la otra tecla. Creo que es bloque mayúscula. No sé cómo le llaman en España. Pero bueno. Para ello llaman mayúscula. No le llaman Chief. ¿Por qué razones? Desconozco. Cliqueo acá. Entonces. Y esta mesa de trabajo no la quiero. La selecciono. Suprimir. Selecciono. Suprimir. Y si lo quiero modificar. Lo puedo alterar. Lo cliqueo. Y lo modifico así. ¿De acuerdo? Profesor. Pero está muy chiquito. Claro. A medida. Que dice acá. A cuatro. Entonces. Justifico. Y lo vuelvo a cuatro. Selección. V. Control punto. Y todo está. En orden. Aquí no pasó nada. Control S. O guardar. Y listo. Como dice. Acá no pasó nada. Todo está en orden. Todo bien. Todo genial. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces. Ahora sí. Vamos a comenzar con un poco de práctica. ¿De acuerdo? A ver. Vamos aquí. A control remoto. A ver. Voy a elegir alguien. Del grupo. Le voy a brindar el control remoto. Para que pueda hacer algunas actividades que les voy a guiar. ¿De acuerdo? A ver. Voy a elegir alguien al azar. Tomar en cuenta. El que participa. Le vamos a poner. Su nota del día de hoy. ¿De acuerdo? Para que así. Hoy me dejemos tarea. Y si no participa. Bueno. Pues no hay otra. Tendré que dejar tarea. A ver. Vamos aquí. Espero que también. En parte. Esto. Del control remoto. Va a ser. Un factor. Que va a influir. Tu internet. ¿Sí? Porque esto me ha pasado. Como una neta. ¿No? Tenía estudiante. Que me decía. Profesor no puede hacer esto. Me ayuda. Ya. Le pido control remoto. Y no responde. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué tal nos va? A ver. Le he compartido. Control remoto. Aquí a su compañera. Sí. A ver. Mueve el mouse. Por favor. A ver. Si está atenta. También quiero saber. A la clase. Y también. Si internet responde. No es si te atenta. Al menos me va a dar un mensaje. El profesor intenta. Pero no da. No me. No me responde el mouse. Vale. Pero al menos voy a hacer. Que está atenta a la clase. Sí. A ver. Respóndeme. Manda alguna señal. Algún mensaje. Para saber que estás en clase. Ya. Al menos aquí. Hay un mensaje. A ver. Lo voy a chequear. A ver. Que es el móvil. A ver. ¿Qué nos dices? Vamos por el móvil. Chat. A ver. Vamos a chequear el chat. De aquí el móvil. Ya. A ver. Puedes mover el mouse. Te he compartido. Te he dado. El control remoto. De mi ordenador. Para poderte. Indicar. Que hagas uno que otro ejercicio. Que es lo que quisiera. Hacer. Por aquí. Sí. A ver. Me dice. Funciona. Porque. Me parece que uno que otro. Tiene algún percance con Illustrator. Por ejemplo. Le comparto mi pantalla. Para que tengas acceso al control remoto. Y puedas. Ah. Genial. Chévere. Ya. Bacán. Bacán. Estamos bien. Oye. Entonces. Quiero que hagas lo siguiente. A ver. Primero. Quiero que tú crees un documento nuevo. ¿Vale? A ver. Yo no voy a hacer nada. Por si. Acá están mis manos libres. Quiero que tú seas la que practiques. Así no hay excusa. Profesor. No tengo que hacer nada. Para nada. Está en Illustrator. Yo te lo presto el Illustrator. Te presto mi ordenador. Dale. Vaya a crear un archivo nuevo. No. Crea es un archivo nuevo. Nuevo que abra es un archivo. Si acaso. Estamos viendo todos. Todos somos excesivos de lo que tú haces. Acá yo no ayudo nada. Solamente oriento. Ustedes hacen la clase. Ya. Quiero que el archivo esté en milímetros y que sea cuatro. Nada más. Ahora que tú le pongas de horizontal, diagonal. Vaya. Te lo hago tú. No hay problema. ¿De acuerdo? Ya. Ok. Créate el archivo. Bien. Ya saben que el Illustrator se demora un poquito. Así que no hay pena por ello. Ya. Luego de ello. Quiero que el archivo lo guardes con tu apellido. En el editor. O sea. Que siempre lo guardamos en el editor. O recomiendo yo guardarlo en el editor. Listo. Así. Quiero que ustedes practiquen. Vivan Illustrator. Y no haya el problema. Por eso es que no lo tengo instalado. Que por aquí. Que por allá. No. Eso no es excusa. ¿De acuerdo? Pero ya tenemos la stick. La tecnología. Listo. Guárdalo. Vale. Si gusta poner tu apellido. No hay ningún problema. Es solo que te pides un apellido. Para poder identificar. Y te la evidencia que ya has trabajado. Guárdalo como está. No te pido compatibilidad con una versión anterior. Ya está. Ok. Ahora. Quiero que este archivo. Lo cambies. De orientación. No. A ver. Cámbialo de medida. Claro. Voy a bajar esto acá. Un ratito. Un ratito. Please. Deja un ratito. House, por favor. Un ratito. Gracias. Gracias. No quiero que nos. Tenemos ahí. Que sí. Que no. Que tú has seguido exacto. No. Quiero que se vea esto. Ahí. Ahora sí. Te dejo ahí el mouse. Para que todos podamos ver el entorno. Genial. Ahora sí. Quiero que tú cambies la medida que estaba en milímetros a centímetros. A ver. Con ella también nos sirva como una retroalimentación para todos los presentes. A ver. A ver. Dejen. Dejen. Quiero que se desplaye. Que vea. Experimenta el programa. Que es bueno. Nos ayuda a ver. Nos ayuda a ganar confianza a todos. ¿Sí? Busca. Ve. Quiero ver. Dónde estaba esta opción. Que te permite ajustar. Ahí está una pista que te doy. No. No. Te pido que crees otro. Te pido que el documento creado lo modifique su medida que está en milímetros a centímetros. ¿Cómo corroboras que está en centímetros y no está en milímetros? A ver. Ahí está. Pues en una pista que se llama ajustar. ¿Sí? Vale. Cámbale entonces a centímetros. ¿De acuerdo? Centímetros. Muy bien. Genial. Eso lo quiero. Que ustedes practiquen. Vean que no es complicado ilustrate. ¿Sí? También pueden hacerles compartir mi canal para que puedan ver si necesitan adelantar algún tema. Y la próxima clase solamente es un repaso retroalimentatorio lo que yo hago en vivo con ustedes. Y pues más fácil sea, ¿no? Dale un ok. Listo. Queda. Muy bien. Ok. Hasta ahí creo que estamos bien. Sí. ¿Cómo le das Zoom? A ver, dale Zoom. No la aplicación. Sino usa la herramienta Zoom de Illustrator para no confundir con lo que digo, ¿no? Ah, está genial. Con el juego de teclas. Ya. Muy bien. Muy bien. Vuelve a la herramienta selección y déjalo ahí. Muy bien. Genial. Súper. Gracias por tu colaboración. Ahora sí lo dejas ahí. Vamos a buscar otro colaborador que intervenga. A ver, vamos a elegir a alguien. Ahí te dejo ya descansar. Ya sale bien eso que se ha capeído. A ver, vamos a buscar. A ver. A ver, por aquí. Vamos a ver. Sí. Estamos. Ok. Quiero que todos intervengan. ¿De acuerdo? La verdad es que va a ser muy similar. ¿Sí? Más que todo a los que me comentaban que le faltaba el Illustrator, pues quiero que lo viva así. Está sencillo, ¿no? Sí, genial. Me hizo el Illustrator y esto, pues, está muy sencillo para hacer. No hay nada complicado. ¿Sí? Ah, por aquí, compañera. Ahí, a ver. Por aquí, ¿qué más me dijo que le falta el Illustrator? El comentario por interno, que no me ocurre el nombre. Ya, ahora voy contigo también. Ya. Ya tengo dos. Genial, genial. Un ratito que te salga el chat. Ya tengo los dos datos. ¿Quiénes son? Ahora los busco y también. Listo. ¿Sí? Ya estamos en línea contigo. Acá. Ok. A ver, comenzamos. Ya estamos. ¿Ya vale? Eh, ¿cómo centras nuestra área de trabajo? ¿Con qué juego de teclas? Porque, pues, se está con la flechita para arriba, que para abajo, derecha, izquierda. Pues, no está mal, pero mucho contexto, ¿no? Estamos para hacer las cosas mucho más puntuales. Entonces, existe un juego de teclas que le da al control y algo más. A ver. Vamos. No, ahorita que me lo digas. Quiero verlo. Verlo en pantalla. Yo no lo voy a hacer, porque, en el caso, esa es tu práctica. Quiero que tú lo hagas. Control más que. A ver, te doy una pista. Es un signo de puntuación. Ahí está. La pista ya está llamada más que. Más clara. ¿Sí? A ver. Dale. ¿Qué signo de puntuación tienes? ¿Qué he mencionado? Acá tu línea, ¿no? Solo hay tres. La coma, el punto y coma y uno más. Ya. Por ahí está la pista. ¿Vale? A ver. Control y. Repito. Es un signo de puntuación. Existen tres. Los que yo conozca son tres. No sé si acá se le agrega el guión y todo ese contexto. O sea, igual. Vamos a ver. Coma, punto y coma y. A ver, ¿estás ahí? No sé. ¿Dónde has metido el mago? Ya te perdí la vista. Ya no te veo. Ya. A ver. Entonces, ¿qué falta? Tienes coma, punto y coma. ¿Y quién falta? Tienes coma y punto y coma. Recuerdo que ya no tiene nada que ver aquí. No, no, no. Esa pregunta trampa, como di. A ver. A ver, a ver. Quiero verlo aquí en el chat para dejarte el control completo del ordenador para que lo baja tu ritmo, ¿sí? Ya, a ver. A ver, a ver. Creo que no, no me estás captando. A ver, lo voy a hacer yo, ¿vale? Ya, listo. Control punto. Ya, a ver. Mismo contexto. A ver. A ver, voy a cerrar esto. Ya. Se ha guardado, bueno. Hay que darle evidencia. Ya. Quiero que crees, igualmente, quiero que crees un documento nuevo. Acá queda en mi historial. ¿Quiénes han trabajado? Ahí está. Queda la evidencia clara. ¿Quiénes trabajaron en Placid? Ya, listo. A ver, procede. Creo un documento nuevo, por favor. Hay varias maneras. Sí, pues, a ver. Juego de teclas al atajo. Por aquí, por allá. Bueno, en fin. Que este caso ya no esté en milímetros, sino que esté en pixeles. Ya. Y que tenga la siguiente medida, ¿vale? Dale a 6. Anchura. 600 por 800, ¿vale? Ancho. Dale 600 píxeles. 600 píxeles. Y de alto, dale 800 píxeles. Sí. Así pasa a modificar. Ya que quiero que ustedes vean varias maneras de interactuar con Illustrator. Bien, profesor. Que si me voy a píxeles, me quedo. Si me voy a acentro, me quedo. No, para nada. Acá puedes cambiar como tú quieras, a la vez que quieras, internamente. Crealo. Sí. Y así participamos todos. Y, pues, a lo mejor ya no hay tarea. Porque hay evidencias que sí se interactuó y se entendió lo que ya hemos hecho. Ya has creado tu trabajo. Genial. Ahora quiero que vayas a mesa de trabajo. Así que, eso que en España le llaman Mayus, a nosotros le llamamos Chief. Ok. La letita era. Creo que era P. O era M. Por ahí va. Era Mojave. A ver, me ibas a descartar. Era O. Que no era la O. Que no uso mucho el seco de teclas. Ya. Ahora, quiero que tú le cambies tu mes de trabajo a una medida llamada A4. Que lo modificas a medida A4. ¿Qué haces? También es séptico. ¿Recuerda? Que lo que envía Jumbo. Ya. No, no. Eso es para cambiar. Cuando has eliminado tu barrita de herramientas, tu barrita de panel y lo quieres poner a modo. Por defecto, lo haces. ¿Sí? Eso no. Por ahí no va. Me ayudita. Por ahí está cerca. Está cerca. Tibio, tibio. Como dice el juego. Tibio, ¿no? Ya frío. Muy lejos. Era frío. Recontrafío. Tibio, tibio. Menos tibio. Sí. No. Por ahí no va el asunto. Por ahí te dice la medida. ¿Sí? No puedes captar por ahí está la medida. Ay, ay, ay. Ya está. Una pista. Como que le vas un poco para arriba porque estamos con los móviles, los iPhone, las tablets, no sé qué más por ahí. Dispositivos de pantallas. Ya. Ahí dice A4. Por acá se ve. No sé si tú, pero por acá se ve. Ya. Genial. Ya estamos en A4. ¿Ok? Ahora, al costadito de A4 hay un muñequito que está sombreado en negro, ¿no? Al costadito hay otro muñequito. Bueno, literalmente es el icono como un muñequito. O sea, le doy el zoom. Para que me pueda seguir. Ahí está. Sí. Abajo, entre texto y seleccionar, hay dos como muñequitos, dos iconitos. Uno que está modo vertical y uno que dice modo apaisado. Que para nosotros es lo horizontal. Sí. Al lado derecho de la A4. No, no, no. No te complique la vida. No sé. Ah, ya creo que le has quitado la mesa de trabajo. No sé qué le has hecho a la mesa de trabajo, pero la cuestión es que se... Se ha ido. Vamos otra vez. A la altura de seleccionar y texto... Creo que no me cae el mensaje. Vamos a dejar un ayudín por aquí. Ahí está. Ya me cambié la pantalla. Por acá. Le digo por acá y se va por allá. Ahí está. Ahí. Otra vez nos fuimos por otro lado. Aquí. A la altura de texto y seleccionar y nuevamente te vas al otro extremo. A ver. A la... Otra vez. A ver qué pasó. Que nos fuimos a otro lado. Por aquí. A la altura de... Nuevamente te has ido a la otra esquina. Bueno, ahí te dejo. Le quito el zoom. Ok. Ya. Lo que quería era esto. Que vayas a esta opción y aquí le he desaparizado. O aquí. Nada más. Esto. Esto es lo que quería explicar. Pero bueno, creo que se me complicó la explicación. Pero no hay problema. ¿Vale? Ahí va. Para el próximo. Acá está explicado. Uno u otro. ¿Vale? Ya. Listo. Listo. Dejo ahí. Ok. Ahora quiero que tú cambies la... El zoom a nuestro trabajo. A nuestra mesa de trabajo. Que le cambies el zoom. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? Aquí te voy a cerrar el chat. Listo. Ahí te dejo la... La aplicación. ¿Qué harías para cambiar el zoom del... Del entorno? ¿Sí? Tienes varias opciones. Una es que es contra el rueda del mouse. Otra es que es usar la lupa con la Z que le das del punto medio para arriba o del... Arriba para el punto medio de la hoja de trabajo, ese trabajo. ¿Ok? Y hay otra tercera forma. Esa ya la expliqué. Quiero otra forma. Está por aquí. A ver si te guías. Por aquí que le paso el mouse. Me están viendo. Ya te doy una ayudita. ¿Sí? A ver. No. Creo que no me has captado el mensaje. No. La mano no. La mano es para mover. Yo antes me refería a esta. A ver si me permite este instante. Es por acá. ¿Sí? A ver por acá. A ver si me captas el mensaje. Ahí va. Ahí está con la flechita. Creo que ya puedes guiarte. Que también lo expliqué. Por si acá. Todo lo que pregunto es algo que he explicado. Es una retroalimentación. Pero quiero que ustedes sean los que retroalimenten el tema. ¿Sí? Ahí está una flechita roja abajo. Ahora sí que está algo lento el internet. Vale. Vale. Sí. La noticia está lenta por lo visto. Vale. Ya. Clicas por ahí. Clicas. Y tienes ahí una variedad. Ahora te pregunto. ¿A cuántos? Vale. Dale a unos 150%. ¿Estamos bien? Ya. Queda. Nada más. Eso es lo que. Por el momento quería explicar. Sí. Muy bien. Gracias por tu intervención. Ah. Falta guardar tu archivo. Please. Please. Faltaba. Para la evidencia de quién es. Quién ha participado. Archivo. Guardar. Y tu apellido. Sí. Por favor. Vale. Dale. ¿Vale? Archivo. Guardar como. Y tu apellido en el escritorio. En el escritorio. No reemplaces a nadie. Déjalo ahí. Cada quien con tu trabajo. No reemplaces a nadie. Pon ahí. Ahí. Pon ahí tu apellido. ¿Vale? Listo. Guarda. Deja ahí. Cada quien es. Partícipe de su actividad. Y hay que dar evidencia grabada. En el escrito. En el escritorio. En el video. Sí. Listo. Muchas gracias. Muy amable. Vamos aquí a. Voy a buscar otro participante. Voy a cerrar esto. Voy a borrar por aquí. Mi pequeño carabato que hice. Chao. Chao. Ya tengo dos participantes. A ver. Ya. Acordé. Faltaban dos. Estás aquí. Mi. Lo que estoy dejando de nombre. No te ve. Me encuentro por acá. Bueno. A ver. Vamos contigo. ¿Vale? Ahí está. ¿Sí? A ver. Funciona el mouse. Confírmame. Ya. Genial. Mismo proceso. Crea tu archivo. Y guárdalo con tu apellido. ¿Vale? Me voy a olvidar medio. Crea tu archivo. Pero esta vez quiero que lo hagas en un tamaño oficio. ¿Vale? Vamos a crear un archivo tamaño oficio. Para poder interactuar. ¿Sí? Oficio. Oficio. ¿Qué medidas? Bueno. Oficio es. Oficio, ¿no? Oficio no es decir que sea de aquí o de allá. A ver. Vamos a ver cómo lo haces. Cómo te ingenias para hacer un tamaño oficio. Quiero ver eso también. Parte de ello es ingenio. Profesor. No sé la medida de oficio. Pero ahí tienes que compartir internet. ¿Vale? O sea, el navegador. Me parece. El Chrome. El AVG Security. El leoncito Bray. El Edge. Lo que puede ser. Si te seis navegadores. Busca internet. Medida de oficio. Creo que va por 29. Por 32. O algo así. No me recuerdo bien. Pero por ahí que va. Porque. O imprimir. Ahí vale. Dale, dale un clic. E imprimir. Por ahí que está el imprimir. Sí. Ahí dice imprimir en la parte superior. E imprimir. Sí. ¿Me escuchas? Hola, hola. Por acá dice imprimir. Imprimir. Ya. Dale clic. Ya. Ahí dice. Ta, 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 ta. A ver. ¿Cuál sería esta? Como que legal. Quiero que sea. Legal. Es de parece. O tabloide. No, tabloide. Creo que es grande. Es que acá. Impresión grande. Wow. Es que acá es súper gigante. Vale. Dale legal. Dale legal. Voy a tomarlo como oficio. Que no es el oficio me parece. Pero bueno. Es un ejemplo. Dale legal. Clica en legal. Y la medida está en milímetros. Ya. Quiero que lo tomes en centímetros. ¿Vale? ¿Sí? A centímetros. Ya. Genial. Ahí. Eso es el punto. Ahí está. El check indica cuál es. Listo. Genial. Y dale a crear ello. No te olvides. Guárdalo en el escritorio con tu apellido. Ahora sí. ¿Sí? Ya está creado tu trabajo. Listo. Vamos ahí. Guárdalo en el escritorio con tu. A ver. Por aquí vi algo interesante. Un ratito. Sí. Disculpa la interrupción. Por acá. Vi algo interesante que quiero indicar. Esta parte inferior te indica. Qué herramientas usando. ¿Sí? Mira. Esto lo vamos a ver acá. Corre. Para que no se acomode. Indica que estás usando la herramienta a mano. Ahí está. Ahí lo podemos ver. Está un poquito lento. No te preocupes. No te preocupes. Esto sigue lento. Ahora la revisión va a llegar. Mi pequeña señalización. Oye. Estoy diciendo que es la herramienta a mano. Vale. No te preocupes. Está algo lento. A lo mejor lo que tú estás haciendo. Pues responde más lento de lo que tú te imaginas. Y por ende. Pues no responde bien. No te preocupes. Ahí estoy indicando. Está con la herramienta a mano. ¿Sí? Bien. Lo que te pedía nuevamente. Indico. Es que guardes el documento. De Illustrator. Con tu apellido en el escritorio. Ahora sí me cago la idea. También responde el Illustrator. Porque es una cosa que tú entiendas. Por lo que tú puedes ver. Y tú vas a sacar. Te entiendo. Es la latencia del internet. No hay problema. Vale. Vale. Tu apellido. Nada más. Fíjate que está lento. Acá en el móvil. Lo veo que recién va a aparecer. En mi máquina aparece. Por acá está que es más lento. Que sigue en la pantalla del menú de opciones. El menú archivo. Y ahora que recién apareció. Vale. Ahora si te va a permitir. Sí. Pero bórrale el sin título. Porque tú no te llamas sin título. ¿De acuerdo? Y tu apellido. La primera en mayúscula. ¿De acuerdo? Esos dos detalles. Ahí. Edítalo por favor. Siempre hay que ser formal. Ahí está. Vale. Que te quedas con el. Con el S mayúscula. Ahí está. Con la T y la I todavía. Tienes otro apellido. Ahí va. Ya listo. Dale. Cambiarlo. A modificar ello. Sí. Ahí está. Bueno. La idea era que te pongas tu apellido a la primera mayúscula. Pero no importa. Eso se puede editar después. Ya. Dale un OK. Dale un OK. Sí. Ah, vale. Esto está lento. Vale. Sorry. Estoy viendo mi pantalla. Y me. Olvido que lo que tengo que ver es la pantalla del móvil. Que es la que ustedes ven. Cuando guardan información. Gracias. Sorry. Me estaba confundiendo. Y veo que también está lento la cámara. Y me muevo y nada. La cámara no responde. Redicen un rato. ¿Cómo va a responder ello? Está bien lentito el internet. Entre lo que hago. Nos demorará unos 10 segundos. 15 segundos. Entonces, entre lo que yo explique y lo que se ve en la pantalla, está algo lenta. No sé si el audio también sea lento. Pero sí, la pantalla está lenta. Bien. Entonces, luego de ello, quiero que presione la tecla L. ¿Va? A ver. Ya. Genial. Ahora, quiero que dibujes un elipse. Dibuja elipse. Bien. Lo que te has hecho, explico. Explico lo que te he hecho. Me voy a hacer. Quiero que ustedes te vayan haciendo cosas nuevas. No repite. Repite lo mismo, ¿no? Lo que he hecho de su compañera es darle un clic. O doble clic en el espacio blanco. Y genera justamente ello. Que te permite crear el elipse, pero con una medida personalizada. ¿Sí? No te preocupes. Tranqui, tranqui. Pasa que ahorita no lo estás viendo, pero ahí está apareciendo una ventanita. No te preocupes. Ya que has presionado L y sin querer le has dado clic. Y en defecto ha reaccionado con la pantalla. ¿Sí? No te preocupes. ¿Sí? Ahora va a aparecer un breve. Realmente. Nuestra ventanita del elipse. Vamos a esperar ahora un momento. Ya. Ahora ya. No te preocupes. Sin querer lo has cambiado la medida. Vale. Quiero que le cambies a 5 a 5. ¿Ok? 5 arriba, 5 abajo. ¿De acuerdo? Bórralo. Con fe. Con el 5. Tabula. Enter. Perdón. Tabula y 5. Con la tecla para saltar espacio. A la izquierda de la tecla Q. Exacto. Cámbiala ahí. Exacto. Cámbiala tabular. Dale un clic con el mouse. Lo modifica de 5 a 5. Ahora un enter o un ok. Como decís. Ok o enter. Ya. ¿Y qué hemos conseguido en este momento? Un círculo perfecto. ¿Sí? No te preocupes. Ahorita se va a ver en la pantalla. Círculo perfecto. Ahora lo que quiero es explicar lo siguiente. ¿Sí? A ver. Permítese un momentito. Por aquí para dar unas indicaciones. Y hace parte de su práctica. Debe hacer esto. Con la herramienta que uses cuando pulsas control. Cuando usas shift. Cuando usas alt. Cuando usas control. Y alt. Cuando usas control. Chis. Chos no. ¿Qué será? Y shift. O usas. Chis. Y alt. Ok. Por aquí. Ahorita se va a ver. No se preocupe. Si voy a tener el color. Porque está rojo. Bueno que está rojo. Eso ya. Bueno que sí. No me vaya a quedar mal. Bueno. Sí. Es lo que creo. Ya. Listo. A ver. Ahí te dejo. Quiero que tú hagas lo siguiente. Por favor. Sí. Presiona. Está con la herramienta. Elixir. Vale. Estamos bien. Entonces presiona. Dibuja. No lo dejes. Por favor. No dibuja. Y paralelamente a que dibuja. Presiona control. Control. Y dibuja. Dibuja. Dibuja el círculo. Cuando se comienza a ver. Sí. Que se está demorando un poco la latencia. Ya. A ver. Aquí te permita. Clickea. Dibuja con. Pues la herramienta. Y presiona control. Control. Quiero ver. Te sale un círculo perfecto o un elixir. Quiero que tú mismo veas. Compañeros. Compañeros vean. Y deduzcan. Cuando dibujo con una herramienta. Y presiono control. ¿Qué pasa? ¿Me sale una imagen perfecta? ¿O me sale una imagen imperfecta? ¿Me sale un círculo o un elixir? ¿Qué me da? Sí. Eso lo quiero. Adelante. Por favor. Dibuja. No, no. Es que tú le doy clic. Clic no. Vale. Deja el clic aquí. No, no. Yo no quiero que le dé clic. Yo quiero que dibujes. Pulsa y dibuja. Sí. A ver. Si me permites. Me refiero esto. Mira. Esto es dibujar. Esto es esto. Clickeas y mueves. No sueltes el baile. Ya, profesor. He creado un elixir. Vale. ¿Qué pasa si le pongo control? Para nada. Pues pasa que esto se está agrandando. Se está agrandando, pero mira. O más ancho para ambos lados. O más alto para ambos lados. Ya. Entonces, ¿qué hace control? Te permite cambiar anchura. De manera proporcional. O altura. De manera proporcional. ¿Vale? Ya. Shift. Ah. El shift me hace una forma perfecta. Y lo permite ser muy pequeño o muy grande. Muy bien. Pero con la misma forma. Que el diámetro sea el mismo. Eso es lo que quiero que tú experimentes. ¿Y qué pasa con AL? Pues el AL me permite el punto medio. Que lo cree. Que sea más ancho. Pero más alto. Más ancho. Más alto. Pero del punto medio. ¿Sí? A ver. Por ahí. Que no sé qué le has hecho al teclado. Se pareció español, latino. Teclado no sé qué. No sé cuál. O el teclado de aquí. ¿Vale? Y control AL. Control AL. No es que hace mucho. Y shift AL. Mantiene en el medio. Me permite crecer. Maximizar desde el punto medio que soy. Control shift. Me permite. Me permite. Bueno, shift. Pues como que shift y solo. Control shift. Solo un pequeño acento para arriba. Pero que así como que no hay mucha diferencia. ¿Sí? Vale. A ver. Me gustaría que tú hagas lo mismo. Practicalo, por favor. ¿Sí? Practicalo. Adelante. Toma el mouse, por favor. Practicalo. ¿Sí? ¿Me escuchas? A ver. Quiero ver tu práctica. Con respecto a lo que estamos haciendo. ¿Sí? A ver. ¿Me escuchas? Ok. No sé. El mouse no responde. No lo sé. A ver. ¿Sí? ¿Me escuchas, Silva? Ya. Genial. Ponte a practicar, por favor. Como te indiqué. Con control. Con shift. Con alt. Control alt. Shift alt. Shift. Esto. O sea. Todas las combinaciones posibles. ¿Sí? A ver. Vamos a ver. ¿Qué me? ¿Me he escrito algo por aquí? A ver. Voy a ver. Ah. Está bueno. Está bueno. Entiendo. ¿Qué pasa? Que estás con el móvil. Pues eso sí que es más incómodo. Vale. No te preocupes. No te preocupes. Ok. Bien. Igualmente, gracias por tu intervención. A ver. Vamos a buscar aquí a alguien más. A ver. Pues aquí. No vas a decirte atento. Ya. No te preocupes. Ok. Ya. A ver. Está por aquí. Eh. Bueno. Te llamas Villanueva. Si me dices tu dato por acá. Ya. Y listo. A ver. Ya que me escuchaste. Supongo que sí. No. Yo no quiero que esa imagen le cambie. Yo quiero que quieras otro círculo. Y uses control. Usos shift. Usos alt. Control alt. Shift alt. Control shift. Todas las combinaciones posibles. Ya. Ya. Y déjala ahí. ¿Vale? Déjala ahí. Al lado otra vez. Con la otra tecla. ¿Sí? Y así también tus compañeros pueden ver que combinando las teclas pues hacen diferentes cosas, ¿no? Pero es que yo lo digo. Eso pasa porque es así. A ver. Vamos. Ya. Y hay más combinaciones. Igual ustedes tienen que practiquen. Aquí los anoten. Control shift alt. Control alt. Control shift. Shift alt. Shift ello. Shift aquello. A toda la. Lo que has hecho es darle doble clic. No. No es fácil. ¿Sí? Lo que has hecho es darle clic para que esto se vuelva diagonal. Tampoco es el caso. No es que diez. Esa es otra cosa. ¿Sí? Tú practicas con el Ix. Ahora que sigue va a practicar con lo que es rectángulo. ¿Ok? ¿Ok? A ver. Vamos. No, no. Tú sigue con el Ix. Quiero que caes con el Ix. Si ya has hecho todo ello. Vale. Si ya has acabado de la práctica con todas las combinaciones posibles. Y ya no hay otra. Bueno. Y entonces procede archivo guardar. Y dale otro. Dale tu nombre. Tu apellido. Y guárdalo. No lo reemplaces. Vuelve a guardar pero con tu apellido. A ver. ¿Cómo lo haces? No quiero que borres a Silva. Déjale ahí a Silva. Sino que tú lo vuelvas a guardar pero con tu apellido. A ver. Ya. Guárdalo. Ya. A ver. Completa tu procedimiento. Muy bien. Gracias. Sí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Vamos a buscar a otro participante. A ver. A ver. Anotar. No quiero anotar nada. Anotar otro participante. A ver quién fue alta participante. Ya. Vamos por aquí. Ya está. Vamos a completar este círculo. A ver. Por aquí. Vamos con Meléndez. ¿Sí? ¿Estás ahí? A ver. Sí. A ver si está presente en clase. Bien. Si estás. Lo primero que quiero es que centres el. El espacio de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo lo haces? Que se centre, que se ajuste al medio en ese espacio de trabajo. A ver. ¿Estás presente? A ver. Vamos a ver si nos manda un mensaje. Creo que no está. Bueno. Vamos por aquí. Antes de sentir el grupo. Vamos por acá. A saltar. Ya. A ver. A ver. Por aquí. Castañeda. ¿Estás presente? Hello. ¿Estás por aquí? ¿Por ahí? ¿Presente? Castañeda. ¿Estás? Creo que está. Como dos ausentes en clase. Habrá que dejarles tarea. A ver. Vamos con Canepa. ¿Estás presente? ¿Estás presente Canepa? Creo que hay una presión en mi chat. ¿Quién será? Ya. A ver. Si estás presente. Entonces. A ver. Lo primero. A ver. ¿Qué estás haciendo ahí? Sácame todas las ventanas. Me dije que a mi ventana. Ya que me hace un alboroto aquí en las ventanas. A ver. Primero. Quiero que centres el espacio de trabajo. A ver. ¿Cómo lo centras tu espacio de trabajo? No que lo achique. Que lo centres. Si tú no estás centrado. Está muy ahora. Ahí cierra esto. Bueno. Hay un juego de teclas. A ver. Está pedido. Está pedido. Me acuerdo tu nombre. Está pedido. Está pedido. A ver. González. Empídale en el chat. Por favor. ¿Cuál es el juego de teclas? Para que puedas entrar tu compañero. Acorda tu nombre. Ya la correcta pedido. Sí. A ver. González. Envíale en el chat. Para que. Está un poco desorbitado por aquí. Sé que está en clases. Que tú lo explicaste. Y lo mandaste bien en el chat. ¿Sí? Ahí tengo el chat. La combinación que te pedí. ¿Sí? ¿Estás González? Creo que también se ha ido González. Ya. Presionas. Control punto. ¿Ok? Control punto. Ya. Ahora sí. Ya estamos en tránsula. Con algo comenzamos. Ahora. A ver. Vale. Veo que le curiosé a mis navegadores. Ya. Lo primero. Ve archivo a guardar. Guardar. Y guárdalo con tu apellido. No. Guardar como lo está sobre escribiendo lo que tu compañero hizo. Yo no quiero que sobre escriba. Yo quiero que guarde lo que tú vas a hacer. Para evidenciar que ya participó en clase. Puedo darle tu apellido. Ya. Guardo. Estamos bien. Ok. Ahora. Vamos con el siguiente combinaciones de teclas para aprender. Vas a presionar control A. Control A. Genial. Ahora teclas suprimir. Ya. Entonces. Entonces. ¿Qué deducimos? Que control A nos permite seleccionar todos los objetos. Texto. Forma. Ta, 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 tal. Todos los objetos que en este entorno estén participando. Y suprimir. Pues nos permite eliminar. ¿De acuerdo? Genial. Ahora presiona la tecla M. M. Ya. Listo. Ahora. Nuevamente. Vas a dibujar tus formas rectangulares. Es con control, con shift, con alt, control, alt, control, shift, shift, alt. ¿Sí? Faltó control, shift. Creo que no hace nada. Pero bueno. En fin. No. Sí está con el shift. Está bien las combinaciones. Vale. A ver. Vamos. Practica. Pero primero dibujas. De ahí le juntas el control. Después el shift. Después el lado. Ya. Ahí. Mezcla del control. ¿Pasa algo? Algo debe pasar. Después dibujas. Le pones el shift. Después dibujas. Le pulsas el alt. Y vas viendo qué diferencia hay. Y te da cuenta que lo mismo que hace aquí el control, el shift, el alt. Es lo mismo que hace con un círculo, con un rectángulo, con un cuadrado, con un polígono, con una estrella. No. Con la estrella varia. La estrella varia. Ahí tengo alguien más que. Eso es lo que quiero que veas. ¿No? Que con shift te sale perfecto. Que con control te sale más ancho, más alto. Con control shift creo que te sale del medio por un lado. Y así, qué combinaciones que te dan que más esto se entiende a practicar. Sí. A ver. Ya. A ver. Dibuja, practica. No sé lo que quiero que ustedes practiquen. ¿Por qué esta técnica no va a servir cuando tenemos ya un cierto diseño? Más estructurado, con más, o sea, digamos, mucho mejor la orientación de lo que hacemos. No hacemos formas tan básicas. ¿De acuerdo? Ya podemos crear algo mejor. Si es posible, ya vamos a tener que trabajar con formas, editar formas, que lo vamos a hacer en la próxima clase. No creo que el tiempo nos dé hoy. Y de ahí ya pasar algo muy interesante. Y ahí sí darnos dos clases o tres clases con pluma. Y hay un par de clases con degradados. Creo que llegamos al curso. Vale. Pero lo primero es que, como se dice, aprender a hacer las combinaciones con Illustrator. Bueno, si ya está tu combinación, procede a archivo guardar. Ok. Archivo guardar. Que no quiero saturar tanto a todos por el momento. Me gustaría generar degradados. Pero creo que el siguiente participante va a ser un poco de colores. ¿Sí? ¿Ya está guardado? Ya. Listo. Entonces, ¿quién más participa? Sí. Ahí está. Gracias por tu participación. A ver. Me faltaban dos, pero me voy a decir. Una vez más con los que faltaban. Estás Meléndez. No, ya le dejamos a Aria. Si no participan. A ver. Vamos a ver. ¿Nos responde? No, no responde. Meléndez. Parece que no está. A ver. Primera. Fortunada de hacer tareas. Y por aquí nos faltaba. ¿Me está? Quiero que se retiro. ¿Ves? Castañeda. A ver. Castañeda. A ver. A ver. A ver. Si está. Si está. No se han desconectado. A ver. Este no ha sucedido. Ya. Ahí está. Castañeda. Ya. Genial. Vamos contigo a preparar algo. Diferente. Un ratito. Un ratito. Vamos. Un ratito. Déjenlo. Déjenlo. Tranquilo. Estamos en realidad. Te vas por aquí. Muy por acá. Un ratito. Sí. Si me escuchas. Ya. Present. Ya. Listo. Chévere. Ahora sí. Comenzamos contigo. Quiero que tú trabajes con lo que es estrella. No me acuerdo del atajo. Si tiene metacomando es estrella. A ver. Cómo hacer. Vea el cuadradito. Acá. Te voy a indicar. Para que no te me pierdas. En el cuadradito que vemos todos aquí. Tiene un pequeño triangulito en la parte inferior. Correcto. Creo que el cuadradito tiene abajo. Triangulito. Pequeñito. Blanquito. Ahí dale clic. A ver. Dale con el mouse. Espero que no me cambie la pantalla. A otro lado. A ver. Tiene un pequeño triangulito. Pequeñito. El cuadradito. A ver. Si nuevamente. Empatizamos con el contexto. Lo mismo lo tiene. La pluma. El texto. La línea. La. El pincel. El borrador. Rotar. Esta perspectiva. Creo que se llama. Esta herramienta. Si no me. No lo. Familiarizo. Cortar. Gráficos. Es lo que se llama. Creo que. Spray. Mano. Cuchillo. Y varias herramientas. Pero que no me cae. Que es el mensaje. A ver. No sé dónde estará yendo. A ver. A ver. Sí. Deja el mouse. Deja el mouse. Gracias. A ver. Decía. Cuando tú haces tu cuadradito. Le das un clic por acá. Tienes pulsado. A ver. A ver. Si me hace caso esto. No. No tengo el control remoto. Me está dejando seleccionar. Vale. Que le has dado un rectángulo. Para que me ha bloqueado esto. Ahí está. Decía. Cuando tú le das clic acá. Aparece estas opciones. Yo quiero que le des clic. Y que este menú. Que tiene aquí. Este pequeño triangulito. Le des clic. De esa manera. El menú queda así flotante. Ok. Y repito. Vamos a ir acá. A la esquinita. Un clic. Aparece el menú. Un clic. En esta barrita. A la derecha. Y el menú queda flotante. Ok. Eso es lo primero que quiero que hagas. Ahí te dejo. Debajo el zoom. Te dejo ahí. Todo tuyo. ¿Vale? A ver. Vamos. Practícalo. Practícalo. Yo sé que al principio. Un poco que. Es. Ahí está. Ya leíste el clavo. Genial. Ya. Listo. Ahora mueve esta barrita. La herramienta ahí está. Ahora. Si pones la derecha y izquierda. Usa la estrella. Y practica con control. Con shift. Con alt. Va a ser que en algún. Que en contra creo que no responde. Nada. O te cambia así creo que. Ajá. Te vuelve una estrella muy blanca. Muy así. Muy puntos juntos. Vuelve a ver con las otras herramientas. Ya. Pero ahí tienes más. No tienes el gol o contra. Tienes shift. Tienes alt. Tienes varios. Y supuestamente es una estrella. Pero hay que hacer unos puntos bien raros. Ah. Está bueno. Ahora sí está saliendo muy bien. Eso sí. Combina. Combina. Va a ser que uno te sale una estrella de cabeza. Uno te sale una estrella de costado. Uno te sale una estrella bien. Una estrella de estrella muy flaca. Una estrella muy gorda. Una muy puntiaguda. Una toda. Sin nada. Y así te va a salir. Va a ser. Combina. Combina las teclas. Combina las teclas. Ahora está combinado. Puede estar en la estrella derecha ya. No te sale chueca. Ahí está. Una te sale más puntiaguda o menos puntiaguda. Combinando. Te va a salir así. No. Te falta combinar. Que una de ellas te hace que la estrella sea menos y más puntiaguda. No. No está combinando correctamente. Porque debe salir así. La estrella más y menos puntiaguda. Me refiero a que los vértices que tiene interno. Tiene que salir más afuera. Y las puntas de la estrella es muchísimas puntas pequeñas. No. Con esto no. Con esto no. Con esto no quiero cuidar. Ya. Prueba. Prueba. Que te falta control. Shift. Alt. Control. Control. Está más el robotito que habla. No sé qué te dice. Usa las otras mesas de trabajo. Y hasta ahí está bien. Ese triángulo derecho está genial. Claro. Tiene una estrella derecha. Está bien. Pero te falta que la estrella sea más flaquita y más gordita. A ver. Te falta ahí combinar unas que otras juegos de tecla. Y no te está dando. A ver. Esa es la estrella clásica. Te falta combinar varias cosas. No. La misma estrella. Por ejemplo. Cominarlo con shift. Cominarlo con alt. Cominarlo con control alt. Con shift. Con shift alt. Y ya te va a generar diferentes modelos de estrella. O como dos. Tres. Tres de cuatro. Creo que te funcionan. Y los otros no. O tienes que buscar los atajos de tecla. Y te van a generar tres de cuatro. Porque si no estás en el tiempo. La misma estrella. A eso voy. Ya. Bueno. No hay problema. No hay problema. Vale. Ve archivo y guárdalo con tu apellido. ¿Sí? No hay problema. Ahora explico. Vamos a ver cuál es el juego de tecla que no salía. Les quiero explicar ello. Contra apellido. ¿Será el teclado? No lo sé. La verdad. Quiero disipar. Porque no salía. ¿Ok? Ya listo. Guárdalo. No te preocupes. Ya. Ya bien. Por tu participación. Compañero. No. Nunca participo en Meléndez. Ya. Listo. No te preocupes. Ahí. Oh. Ok. Ya. Listo. Queda. Gracias. Vamos a ver qué pasó con las estrellitas. Quiero. Control A. Suprimir. Control A. A ver. A ver. Quiero cambiar. Control A. Chao. A ver. Voy para la estrella otra vez. ¿Qué pasó con esta estrella rebelde? Dibujo. Le pongo control. Y control no hace nada. No. No pasa nada. Control no pasa nada. Con shift. Lo mantiene. Derecho. Y te permite maximizar desde el punto central. Con alt. Pues alt. No hace nada en especial. Ya. Ya. Control shift. Epa. Ahí está. Control shift. Mira. A eso es lo que me refería. Mire. Lo voy a hacer más gordita. Como te digo. Tenga menos así. Extremo de las puntas. O mucho más flaquita. Ahí también. Más flaquita. Control shift. A ver. Shift. Al. Shift. Me lo mantiene igual. No. No cambia nada. Control shift. Control shift. Ok. Control shift. Y control. El control no hace nada. Acá. Ni costillas el control. Ok. Así que. El control shift. El único que va. El que hace ese cambio que te comentaba. El único. De ahí. El control. El shift. El shift solo. El alt solo. El control shift. Vale. Ese es el comentario que les quería hacer por respecto a la estrella. Nada más. Vale. No hay mucho por aquí que aportar con la estrella. Y. Y por último. Vamos aquí al destello. Eso hace. Wow. Ese destello está fuerte. Ese es el destello. Ahí va. Ah. Queda. Queda bonito. Control A. Bye. Ahí. Vamos al destello por aquí. Wow. Está súper. Wow. Mega. Súper grande. Está. Ahí. Ahí no va. Se va ya. Ahí está. A ver. A ver. Ahí está. Está bonito. Está bonito. Esto es ello. Claro. Esa es la idea. Quiero que se vean. Listo. Entonces con estas pequeñas prácticas. Y gracias también por su participación. Su colaboración. Vamos a guardar esto. Para poner las respectivas notitas. Ah. Esto quería hacer un comentario. Pero eso me he llenado acá de archivos. Y pues no sé. Están mis prácticas que ya no me gustan. Porque pues eran muy básicas. Posiblemente. Puede ser. No lo sé. O ya tengo tantos archivos que me. No sé. Me colapsa y quiero los últimos nada más. O no los quiero ya. Me acuerdo. Sea cual sea tu razón. Haces esto. Base edición. Preferencias. Generales. Y lo que antes de ella. Restaurar. Ok. Restablecer. Ok. Reinicia. Y ya está. Borro y cuantan. Por eso no te preocupes. Ahora sí. A ver. Hoy día no voy a dejar tarea. Pero ya pueden ir platicando. De qué va esto. Ok. Algo muy similar va a ser esto. De acá. Ya saben que funciona el control. El shift. Un caso. En otro con sí. En otro con no. Y listo. Falta con el polígono. Pero bueno. Ahí ya está. Ya tenemos esta partida aparte. Este es que va a ser similar. Y esto. El jueves. Arrancamos con todo esto de acá. Qué sencilla. Ya tenemos práctica. Es donde va esto. Y cómo guardar. ¿No? Mucho de esto ya lo vamos a ver mucho más fácil. Que tenemos base. ¿Sí? Ok. Entonces. Hasta este punto. Por hoy. Con lo que respecta a la sesión de clases. Ok. Termino la grabación de hoy. Prosigo a poner notas. Y finalizamos nuestra clase. Gracias a todos por su participación. Nos vemos el día jueves. Con la segunda parte de nuestro curso de Illustrator básico. Cuídense. Cuídense. Cuídense.